Muy buenas, hoy en este vídeo vamos a ver en tutorialesgratuitos.com cómo ganar dinero en YouTube con la publicidad de AdSense, ¿vale? Es válido para 2019, 2020 y todos los años seguramente que vendrán ya que tiene pinta de que se va a mantener así porque es algo bastante nueva esta metodología que ha aplicado YouTube para dejar monetizar a sus usuarios. Vale, para activar la monetización de un canal simplemente debes darle a otras funciones ir a monetización y ahora si aún no has aceptado nunca la monetización de YouTube simplemente deberás darle clic aquí a iniciar y a partir de aquí tendrás que aceptar los diferentes pasos y condiciones que te diga YouTube. YouTube automáticamente cuando llegues a los mínimos que él pone podrá darte automáticamente el partner si cumples con sus normativas. Primero debemos acceder al panel de control de YouTube. Estamos en el nuevo panel de control de YouTube Studio. Ahora le damos a donde pone otras funciones. Le damos a monetización. Se nos abrirá ahora el estado de monetización y cuándo podemos llegar a monetizar. Eso es lo más importante. Aquí tenéis la información. Después os enseñaré también un canal que estoy monetizando actualmente para que veáis un canal monetizado. Ese canal aún no está monetizado así que también lo podéis ver. Pero los requisitos son los mismos. El estado de cuenta actualmente monetización se va a habilitar. Para solicitar la monetización se necesita haber acumulado al menos 4000 horas de visualización en los últimos 12 meses y tener 1000 suscriptores o más. A partir de aquí, cuando llegues a estas cifras, si has activado previamente la monetización, YouTube se va a encargar de revisar tu canal y si cumple con las políticas de activarte la monetización. Lo que tendrás que hacer para cobrar el dinero que te pague YouTube será activar tu cuenta de AdSense. Aquí, como ves, ya está solicitada. Si no, tendrás la opción de vincular cuenta de AdSense. Eso ya puedes hacerlo, aunque aún no tenga los requisitos para el partner, pero ya lo puedes solicitar. Simplemente le deberás dar clic a solicitar cuenta de AdSense y se te abrirá. Ya sea tu cuenta de AdSense o para que te crees una con tu cuenta de Google y la configures para poder cobrar con esa cuenta. Más adelante, también tendrás la oportunidad de configurar tus preferencias de monetización que te recomiendo que dejes en predeterminado, pero ahí puedes decir qué vídeos o qué tipo de anuncios quieres que se muestren en tu canal. Debajo del todo, puedes ver cuánto te falta para llegar a los mínimos que YouTube pide para poder empezar a monetizar tu canal y a meterle anuncios. En mi caso, por ejemplo, ya cumplo requisitos de suscriptores, pero no cumplo los requisitos de horas de visualización, aunque me falta relativamente poco para llegar a las 4.000, que es el mínimo de los últimos 10 meses. Vale, ahora ya estamos en un contenido exclusivo de YouTube. Eso no lo voy a poner en la web. Aquí vais a ver un poco, por ejemplo, un canal que está monetizando, aunque actualmente no está en su mejor momento, tuvo muy buenos momentos. Está medio abandonado, pero bueno, sí ha resurgido un poco, ¿no? Este canal, como veis, tiene muchos suscriptores y más o menos tiene bastantes visitas actualmente. De media unas 1.100 visitas al día, 1.200, ¿vale? Como ves, si entramos a Analytics en el panel de estudio y le damos a obtener ingresos, tenemos aquí lo que hemos ganado los últimos 28 días. Aquí podéis verlo, ¿vale? Y aquí podéis ver lo que vais ganando según cada día, ¿vale? Más o menos, este canal está rondando, ¿vale? Entre los 50 céntimos y 1 euro por cada 1.000 visitas. Aquí tenéis, podéis también diferenciar y coger y ver cuánto habéis cobrado los últimos 90 días, tal cual. Y también tenéis diferentes opciones, como por ejemplo el CPM. El coste efectivo por 1.000, ¿vale? Lo que te pagan por 1.000 reproducciones de forma bruta, que luego cambia mucho, ¿vale? Como veis, aquí por ejemplo me dice 5.78 y luego la realidad es 0.77, es decir, no tiene nada que ver, ¿vale? Pero, porque bueno, se queda una parte de YouTube, la otra no se ingresa, es una movida, ¿vale? Pero bueno, aquí ves realmente lo que te queda es para ti, que te va la cuenta de AdSense Y en AdSense pues ya te pagan, creo que era los 75 euros al... Cuando llegues a algún mínimo de 75 euros o algo así. Más abajo tendréis otra información acerca de lo que habéis ganado con cada vídeo, según el mes y tal. Pero ya no voy a enseñar más de la cuenta, ya es suficiente, creo que he enseñado, ¿vale? Aunque tampoco sea algo muy importante para mí este canal actualmente ni nada de eso. Pero bueno, no me gusta tampoco enseñar todo muy al detalle, ¿vale? Así que bueno, espero más o menos haberos explicado cómo funcionan las cosas a día de hoy. Sabéis que podéis dejar un like que os agradece y pasaros por tutorialesgratuitos.com Seguro que hay cosas que os sirven. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y adiós. ¡Suscríbete al canal!